En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al libro de Isaías. Entonces, queremos presentar aquí una introducción a este libro, porque estamos entrando ahora en una sección completamente nueva de las Sagradas Escrituras, y es la porción que se llama de las profecías. Aquí vamos a estar hablando acerca de los profetas y de la profecía. Con esto no queremos decir que hasta ahora no hemos tenido nada de profecía. La hemos visto ya en el Antiguo Testamento, así como también en el Nuevo Testamento, ya que tenemos profecías en el Pentateuco, en los libros de Moisés, y también vamos a encontrar al leer estos libros proféticos, que aquí también tenemos algo de historia y también poesías, y que también se menciona la ley en esta sección. Pero el mensaje principal, por supuesto, es el de la profecía. Ahora, todo lo que nos queda por delante del Antiguo Testamento, y que estudiaremos en su totalidad, está relacionado con los profetas, es decir que cada uno de los escritores que nos quedan por delante en el Antiguo Testamento es un profeta de Dios. Existe hoy una división artificial en cuanto a los profetas, y se les llama profetas mayores y profetas menores. Ahora, en lo que a nosotros se refiere, todos los profetas eran mayores, y ninguno de ellos se puede considerar como menor. Pero es una división artificial y es de mucha ayuda. Ahora, la división se hizo tomando en cuenta el tamaño del libro que escribieron y no por razón de su contenido. Algunos de los llamados profetas menores son como pequeñas bombas atómicas. Son pequeñas, pero tienen mucho poder. Así es que, comenzando con el libro de Isaías y continuando a través del Antiguo Testamento, estamos en la sección profética de la Biblia. El elemento de predicción del futuro será importante en esta sección, pero debemos recordar que los profetas eran mucho más que simplemente personas que pronosticaban el futuro. Estos eran hombres levantados por Dios en una época decadente, cuando los sacerdotes y los reyes ya no eran elementos dignos por medio de los cuales podían ellos presentar la comunicación de parte de Dios. Esos hombres no sólo hablaban del progreso y de lo que ocurriría en el futuro venidero, sino que también hablaban acerca de hechos y sucesos locales, y también del futuro inmediato. Tenían que hablar de esa manera, para poder calificar para esta posición ante Dios, según el código mosaico. El Señor había indicado allá en el libro de Deuteronomio la ley de los sacerdotes, la ley para los reyes y la ley para los profetas. Ahora se presenta el interrogante muy a menudo de cómo sabían las gentes de esa época, de los profetas, si ese profeta estaba en realidad hablando de parte de Dios. ¿Estaba él en realidad prediciendo el futuro, especialmente el futuro más allá de su vida en esta tierra, y de cualquiera de aquellos que vivían en ese entonces? Bueno, amigo oyente, Dios se ocupó de eso. En Deuteronomio, capítulo dieciocho, versículos veinte al veintidós, podemos observar una porción de la ley en particular que está relacionada con los profetas. Allí dice, «El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado?» Bueno, esa es una pregunta muy buena como podemos apreciar. ¿Cómo podemos saber si el profeta es falso o verdadero? Pues bien, este pasaje sigue diciendo, «Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él». En ese entonces llegaba algún profeta, hacía cierta declaración, y eso lo veremos en nuestra próxima oportunidad aquí en el libro de Isaías. Bien, ellos hacían una declaración en cuanto al futuro, un hecho que estaba muy alejado de la época en que vivían. Por ejemplo, el profeta diría algo en cuanto a Babilonia. Bueno, eso estaba a muchos años de distancia, mucho más allá de la vida de Isaías. En realidad, eso va a tener lugar mucho más allá de la época de Daniel. ¿Cómo podía entonces uno saber si Isaías, es decir, si uno hubiera vivido en aquel día, cómo podía saber si era un verdadero profeta o no? Bueno, él tenía que hablar en cuanto a una situación local, y veremos más adelante que Isaías hizo exactamente eso. Él no sólo habló de los hechos que tenían lugar en el futuro, él habló de la venida de Cristo en su primera y segunda venida. ¿Y cómo podía uno saber que eso iba a tener lugar? Bueno, él entonces también hablaría de algo que tendría lugar localmente en el futuro, y ya vamos a ver eso, como ya hemos indicado, en la próxima oportunidad. Ahora, si ese pronóstico local no llegaba a suceder en la forma exacta que había predicho el profeta, él por supuesto era llamado un profeta falso y era tratado de esa manera. Ese profeta tenía que morir. Y usted puede estar seguro, amigo oyente, de que un mensaje de un profeta falso no se encuentra en el canon de las Escrituras inspiradas. Los libros proféticos están llenos de hechos que sucedieron localmente y que ya se han cumplido. Esa era la razón por la cual todos estos profetas profetizaban localmente y hablaban de una situación local y eso llegaba a suceder. De paso, digamos que se acostumbraba a hacer una diferencia o separación muy marcada entre lo que era profecía cumplida y aquello que no había sido cumplido. Ahora, cuando se había dado, en primer lugar todo era sin cumplir, pero gran número de profecías han sido cumplidas. Eso es ahora un hecho histórico. Y también hay mucho que no se ha cumplido todavía, y nosotros tenemos que hacer la diferencia entre aquello que se ha cumplido y lo que no se ha cumplido aún. Y creemos francamente que una de las grandes evidencias que tenemos de que esos hombres estaban hablando las palabras de Dios se demuestra en los cientos de profecías que se han cumplido literalmente. El hombre no puede adivinar el futuro, amigo oyente. Podemos ver eso en los pronósticos del tiempo. El meteorólogo tiene muchas dificultades en decir lo que realmente sucederá aún en las próximas veinticuatro horas, aun cuando él tiene la ayuda de toda esa clase de aparatos científicos y mecánicos que puede usar en esa situación. La realidad es que ninguno de los meteorólogos del presente, a los cuales usted, Ed, yo y mucha gente prestamos tanta atención a diario en la radio, en la televisión y en los periódicos, y a quienes en realidad creemos, ninguno de ellos podría haber llegado a sobrevivir en Israel, sino que hubiera sido declarado como un profeta falso. Él hubiera sido apedreado hasta la muerte. Y aun así pensamos que esa gente de entonces era muy crédula, lo que no sucede con nosotros en el día de hoy. Ahora supongamos que estamos interesados en dar un paseo por el campo. Nos levantamos muy temprano de mañana, y antes de desayunar escuchamos la radio o miramos la televisión para ver cuál es el pronóstico del tiempo. Escuchamos decir que va a ser un día claro y que saldrá el sol. Bien, miramos hacia el cielo y vemos que hay unas pocas nubes pero estamos seguros que vamos a tener un buen día. Así es que nos preparamos a salir y partimos. ¿Pero qué es lo que sucede después? Comienza a llover a torrentes. Tenemos que regresar rápidamente antes de ser alcanzados por ese diluvio. El hombre que predijo que iba a ser buen tiempo hubiera sido apedreado hasta la muerte en Israel. Él nunca habría llegado a sobrevivir porque él había dado una falsa profecía. Por supuesto él hizo todo lo que podía con todos esos aparatos científicos que tenemos hoy. Bien, con todas las profecías que han sido cumplidas, permítanos ilustrar lo siguiente. Se dice que existen más de trescientas profecías en cuanto a la primera venida de Cristo. Nunca las hemos llegado a contar personalmente pero sabemos que hay muchas de ellas. Ahora la ley matemática de las probabilidades compuestas prohíbe al hombre que pueda predecir el futuro consistentemente. Tenemos que admitir que algunas veces ellos adivinan, pero hay muchos en el día de hoy que piensan ciertas profecías, y si uno examina esto, de vez en cuando les resulta una. Y creemos que si usted mismo se pone a adivinar suficientes veces, bueno, de vez en cuando también acertará alguna vez. Es lo mismo que esas personas que ponen monedas en las máquinas traganíqueles, si uno hace eso muchísimas veces, en alguna de ellas podrá ganar algo. Pero eso demora mucho tiempo y es nada más que una simple adivinanza. Así es que, en realidad, la ley de las probabilidades compuestas quiere decir que usted va a perder si es que pone monedas en una máquina traganíqueles, o si usted trata de profetizar algo, no tendrá buen resultado en esto, y eso es lo que queremos decir. Ahora supongamos que yo hago una profecía y digo que mañana va a llover. Amigo oyente, yo tengo un cincuenta por ciento de probabilidades de estar correcto, ya que o va a llover o no va a llover. Será una de esas dos cosas, eso es seguro. Así es que tengo el cincuenta por ciento de probabilidades de estar en lo correcto. Supongamos ahora que yo hago esa declaración, pero le agrego otro elemento más, y lo que digo es, mañana va a llover y comenzará a las once de la mañana. Bueno, debo decirle, amigo oyente, que yo he reducido mis probabilidades de estar correcto en eso, otro cincuenta por ciento. Así es que ahora tengo nada más que un veinticinco por ciento de resultar correcto, pero no me detengo aquí. No sólo digo que lloverá mañana y que comenzará a las once de la mañana, sino que dejará de llover a las tres de la tarde, y nuevamente he reducido mis posibilidades otro cincuenta por ciento. Eso quiere decir que ahora tengo solamente un doce y medio por ciento de posibilidad. Y uno puede continuar haciendo eso, amigo oyente, y tener unas trescientas profecías, todas cumplidas una detrás de la otra literalmente. Y uno pensaría que yo estaría en lo correcto, a no ser que el Espíritu de Dios me haya dado a mí la información, pero ningún hombre puede adivinar de esa manera. De paso digamos que esa es una fracción de un noventa y tresavo, y entiendo que hay como cien ceros que uno tiene que colocar a ese número. Y si usted no cree esto, pues trate de resolver el problema por sí mismo. Nunca lo he hecho yo, simplemente me baso en lo que otra persona dijo. Pero eso es una fracción que nos indica que uno no tiene ni la más remota posibilidad de resultar correcto. Usted sencillamente no lo podría hacer. Sin embargo, amigo oyente, la palabra de Dios sí ha sido correcta en esa forma. Ahora, ¿por qué Dios dio tantas profecías en cuanto a la primera venida de Cristo? Bueno, podemos dar una respuesta lógica y muy obvia. Amigo oyente, fue debido a la importancia de ese hecho de la venida del Señor Jesucristo a este mundo. Pero también tenemos que decir que existe otra importante razón, y es que Dios no quería que los hombres perdieran la oportunidad de saber cuándo vendría Cristo. Dios no quería que los hombres tuvieran una disculpa, y ellos nunca podrían llegar a decir que Dios no anticipó su venida de tal forma que ellos pudieran llegar a equivocarse en cuanto a su realización. Ahora, permítanos ilustrar esto con algo muy sencillo. Supongamos que yo estoy invitado a su ciudad y que llego al aeropuerto y que usted me dice, «Bueno, ¿cómo le vamos a reconocer? Usted nunca me ha visto a mí antes. ¿Cómo haría entonces para reconocerme entre las demás gente en el aeropuerto?» Bueno, yo le escribiría de antemano, por supuesto, diciéndole lo siguiente. «Yo voy a llegar a su ciudad, y estaré en el aeropuerto en tal y tal vuelo a tal y cual hora. Y usted me va a reconocer a mí, porque voy a estar vestido con un pantalón a cuadros y un saco a rayas azul. También tendré una corbata amarilla con puntos negros, y estaré vestido con una camisa rosada con una gran flor color morado. También tendré un zapato marrón y un zapato negro, y las medias serán de color blanco. Luciré un sombrero de copa, y en una mano tendré una jaula con un loro, y en la otra tendré una cadena con un tigre. Ahora, cuando usted llegue al aeropuerto, amigo oyente, ¿cree usted que me podré identificar entre las demás personas?» Cuando el Señor Jesucristo vino hace más de dos mil años, aquellas personas que tenían el Antiguo Testamento y que conocían el Antiguo Testamento tendrían que haberle estado esperando en el mesón, o por lo menos esperar la noticia de su nacimiento, porque ellos tenían toda esa información. Ellos tenían toda la información que necesitaban. Y cuando aparecieron los magos del oriente, y eso era algo muy evidente después de su nacimiento, estos hombres tendrían que haber demostrado interés de viajar con ellos en sus camellos a la ciudad de Belén para poder mirar por sí mismos lo que había ocurrido. ¡Ah, cuán importante era su venida! Y Dios había predicho todas estas cosas en cuanto a Él. Ahora, nos parece muy interesante lo que encontramos aquí en Isaías en cuanto a los profetas. Todos ellos eran muy nacionalistas. Ellos reprendían el pecado tanto en lugares altos como en los lugares bajos. Ellos advertían a la nación. Ellos rogaban a la gente orgullosa que se humillara y regresara a Dios. El fuego y las lágrimas se mezclaban en sus mensajes, y ellos tenían un mensaje de perdición y tristeza. Pero también pudieron ver el día del Señor y la gloria que venía. Todos ellos miraban a través de las tinieblas hacia el amanecer de un nuevo día, y en la noche de pecado ellos observaron la luz del Salvador que venía. Ellos vieron el reino del milenio que se acercaba en toda plenitud. Sus métodos deben ser interpretados para apreciar el reino en el Nuevo Testamento y para comprenderlo. La perspectiva correcta del reino debe ser obtenida por medio de los ojos del profeta del Antiguo Testamento. Ahora debemos decir que los profetas no eran superhombres. Ellos eran hombres como nosotros, pero ellos, habiendo hablado con Dios, nos muestran que su mensaje es aún la infalible e inspirada palabra de Dios. Como nos dice el apóstol Pedro allá en su primera epístola, capítulo 1, versículos 10 y 11, «Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos». Y luego leemos nuevamente en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 21, lo siguiente. «También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos Su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fue Cowper quien dijo, «Dulce es el corazón de la profecía, demasiado dulce no para ser perjudicado por el simple toque humano». Amigo oyente, nos estamos aproximando a una gloriosa sección de la palabra de Dios. La sección profética. Vamos a hablar algo acerca de lo que se menciona en el capítulo siete de Isaías y lo que concierne al nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo. Usted recordará que el profeta tenía que hablar acerca de una situación local para probarle a la gente que era un profeta de Dios. Así es que, él tenía que decir algo en cuanto a una situación local, y cuando eso se había cumplido, entonces las profecías que estaban relacionadas con el futuro más lejano también serían ciertas. Por este medio Dios probaba a sus profetas. Ahora Isaías hizo la profecía del nacimiento virginal, y lo mencionó ante toda la casa de Israel y dice, «Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Emanuel». Ahora alguien podría haberle dicho en aquel día, «Bueno, mira, hermano Isaías, ¿nos puedes aclarar un poco esto? ¿Cuándo tendrá lugar eso?» Y nos imaginamos que él podría mirar a través de los siglos venideros y decir, «Probablemente pasará mucho tiempo». Y entonces aquella gente diría, «¿Y cómo sabemos que eso va a cumplirse?» Bueno, la forma en que ellos sabrían que eso iba a acontecer era porque Dios había hablado a través de Isaías en muchas otras cosas que habrían sido cumplidas durante los días de esa gente. Una de esas cosas fue la siguiente. Cuando Ezequías era rey, los asirios rodearon los muros de Jerusalén y tenían más de ciento ochenta y cinco mil soldados, y por cierto que las cosas no parecían muy buenas para la ciudad de Jerusalén, e indicaba que caería en manos del enemigo. Así es que el rey Ezequías se dirigió al templo, se arrodilló, y postró su rostro ante Dios, y clamó para que él los librase. Y Dios entonces envió a Isaías, y éste le dijo al rey, «No tienes por qué preocuparte. Los asirios no entrarán a la ciudad, no se apoderarán de ella. Y no sólo eso, ni siquiera arrojarán una saeta en ella». Bien, allí se encontraban más de ciento ochenta y cinco mil soldados, cada uno de ellos con su aljaba llena, y se encontraba llena de flechas, por supuesto. Y cada uno tenía su arco, y uno pensaría que de todos estos soldados habría uno que le gustaría disparar una flecha por gusto nada más. Este hombre podía decir, «Bueno, creo que puedo lanzar una flecha para ver qué pasa del otro lado de la muralla». Y si cualquiera de esos soldados hubiera lanzado una flecha en esa ciudad, entonces este hombre Isaías hubiera llegado a ser un profeta falso. Pero ningún soldado lanzó una sola flecha, y esa ciudad no fue tomada por los enemigos. Esos asirios fueron derrotados. Pues bien, esta profecía y otras que le había dado ya se habían cumplido. Pero esta en referencia al nacimiento virginal, para la mayoría de la gente estaba muy lejos en el futuro. Pero, amigo oyente, para nosotros en el día de hoy eso ya ha ocurrido. Siempre ha habido mucha discusión en cuanto a esto, y quisiéramos repasar un poco lo que ha ocurrido. Debemos recordar que Acás había llegado al trono de Judá, y que este era un rey muy malvado. Su padre, el rey Jotán, había sido un buen rey. También lo había sido su abuelo el rey Usías. El hijo de este rey malvado fue un rey bueno, pero Acás era algo terrible. Y Dios quería animarlo un poco, quería ayudarle. Así es que en ese entonces tenía lugar una guerra civil. El reino del norte se había aliado con Siria, y eso hoy quizá nos parezca extraño con la situación tan tensa en el Medio Oriente entre árabes y judíos que existe en el presente. Pero entonces Siria y el reino del norte se unieron y estaban preparados para luchar contra Acás. La situación era por demás comprometedora para Acás, así es que Dios envió a Isaías a que le hablara al rey. El profeta viene a darle ánimo, y le dice al rey que no tiene por qué preocuparse, que Dios le librará de esa situación. Y al profeta le dice que para estar seguro le pida una señal a Jehová, que le pidiera una señal a Dios. Bueno, el rey Acás era un fraude, y leemos en el versículo doce del capítulo siete de Isaías lo siguiente, «No pediré, y no tentaré a Jehová». Podemos apreciar que él aparentaba ser piadoso, pero era un fraude en realidad, y uno escucha mucho en el día de hoy acerca de una piedad falsa. Cierta señora se burla de aquellos que tienen temor de viajar en los aviones. Ella dice que debe ser falta de fe el tener ese temor. Y esa señora dice que cuando ella y su esposo tienen que viajar, siempre oran antes de subir al avión, y saben de seguro que ese avión no se va a caer. Bueno, amigo oyente, eso no es fe en realidad. Eso es insensatez, porque usted no sabe lo que va a suceder. Luego, otra señora que estaba muy enferma fue ante uno de esos personajes que dicen que pueden sanar a cualquiera, y ella dijo que había sido curada de un cáncer que tenía. Y ella siempre se burlaba de aquellos que en lugar de hacer eso, iban a un médico para que él tratara de curarlos. Bueno, debemos agregar que esta mujer fue sepultada algún tiempo después y murió de cáncer. Eso, pues, era insensatez. Opinamos que ella debería haber ido al mejor especialista que hubiera encontrado. Eso es lo que hacemos nosotros. Vamos al médico, pero por supuesto, primero vamos a Dios y confiamos en el Señor. Ponemos nuestra vida en sus manos, entregamos nuestro caso al gran médico amado, y creemos que cuando nosotros hacemos todo lo que podamos, Él hace todo lo que puede. La fe nunca, amigo oyente, es algo insensato. Así es que Dios le dijo al rey Acás, yo sé lo que tú sientes. Dios conocía en su corazón y él estaba muy atemorizado. Sin embargo, este hombre dice, yo no le voy a pedir ninguna señal a Dios, no quiero tentar a Dios. Él era lo que podríamos llamar un sinvergüenza, amigo oyente. La fe nunca es como un salto en las tinieblas. No es algo que por casualidad sucede. No es el cerrar los ojos y esperar que las cosas se resuelvan por sí mismas. La fe siempre descansa en los hechos. Debo confiar en Cristo porque sé que Él es un hecho histórico. Dios le había pedido a la gente antes de eso presentar un pequeño sacrificio. Eso les ayudaba a la fe de ellos. Pero en el día de hoy, amigo oyente, usted y yo miramos a lo que sucedió en la historia, y sabemos que Él vino, y eso ya se ha cumplido. Notemos ahora lo que Dios le dice a Acás. Dios dice en el versículo trece de este capítulo siete de Isaías, Dijo entonces Isaías, Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también los seáis a mi Dios? Dios está diciendo, Ustedes ya me tienen cansado, ustedes me cansan mucho hablando de esa manera. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. Este es el versículo que queremos estudiar por unos momentos. Este capítulo siete, a causa de este versículo catorce, se ha convertido en uno de los capítulos de más controversia en las Escrituras. Los incrédulos lo han dejado de lado. Ellos buscaron desesperadamente pero en vano, tratando de encontrar alguna causa para rechazar el nacimiento virginal. Se ha batallado mucho en cuanto al significado de la palabra en hebreo que significa virgen. En hebreo la palabra es Alma, y esa palabra se traduce como virgen. En algunas otras secciones, esa palabra había sido traducida como una joven mujer, y luego en las notas se indicaba que era la palabra virgen, y por supuesto que eso tendría que ser cambiado. Y el argumento tenía que ver con el significado de la palabra alma, y se insistía en que todo lo que significaba era nada más que una joven mujer. Y es cierto que en otros lugares es traducido como joven mujer, y no se traduce como virgen. Pero uno puede estar seguro de una cosa, amigo oyente, y es que siempre significa virgen. Ahora permítanos ilustrar esto. Para hacerlo vamos a leer allá en el libro de Génesis, capítulo veinticuatro, versículo cuarenta y tres. Pero antes de hacerlo, permítanos mencionar que en esta situación se encontraba el siervo de Abraham, quien había ido a buscar una esposa para Isaac. Él está aquí contando lo que había ocurrido cuando había llegado a esa tierra. Él se había encontrado con Rebeca, y en este versículo cuarenta y tres leemos, He aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, Dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro. Ahora se puede comprender muy bien la clase de esposa que el siervo está buscando para el hijo de su amo Isaac. Regresemos un poco en este mismo capítulo veinticuatro de Génesis, y leamos lo que dice el versículo dieciséis. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen. Esta es una palabra diferente, se podría haber traducido como doncella o joven mujer, a la que varón no había conocido. Y no creemos que ninguna persona pueda comprender mal lo que se está diciendo aquí. Aun cuando se haya utilizado esta palabra alma, que en otros lugares es traducida tiene que ver con el hecho de que se trataba de una virgen, y eso quiere decir que ningún varón la había conocido. Hay veces que me da qué pensar cuando un liberal dice que la Biblia no nos enseña nada acerca del nacimiento virginal. Sin embargo, amigo oyente, podemos ver que esto aquí está muy claro. Usted puede negar el nacimiento virginal, pero usted no puede negar que Isaías y Mateo están hablando de una forma muy clara y explícita acerca del nacimiento virginal. Así es que esta palabra que tenemos aquí nos indica con toda claridad que significa una joven mujer soltera. Y usted puede notar que la traducción de la Biblia en la revisión del año mil novecientos sesenta utiliza la palabra virgen. Así es que algunos se sintieron obligados a cambiar eso, pero las versiones más antiguas no fueron cambiadas. Trataron de hacer algún cambio, pero no lo encontramos allí. Es bueno para nosotros saber, y creo que es algo que ha sido comprobado, que cuando se cita en el Evangelio de San Mateo esto mismo, la palabra griega que se utiliza allí no da lugar a ninguna controversia, ya que se utiliza la palabra griega partenos. Ahora, partenón eran ruinas que se encontraban en Atenas, del templo dedicado a Atenea partenos, diosa griega de la sabiduría, de las artes, de las ciencias y de la industria. Amigo oyente, los griegos daban mucho énfasis al hecho de que ella era una virgen, y no había ninguna controversia en cuanto a eso. Y esa es la forma en que el Espíritu Santo lo ha interpretado en el griego. Creo que para aclarar esto podemos observar lo que dice el evangelista Mateo en el capítulo uno de su Evangelio, versículo dieciocho. Dice ahí, el nacimiento de Jesucristo fue así. Es decir, esto es lo que sucedió, porque había sucedido algo bastante extraño. Antes se decía que fulano de tal había engendrado a fulano de tal y así en adelante. Pero aquí leemos, Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo, versículo dieciséis. Algo ha cambiado aquí. José no es el padre, y eso es lo que se recalca aquí. Ahora el evangelista Mateo va a decirnos aquí, «Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo». José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, «He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es». Ahora ese es el testimonio del ángel. «Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es, Dios con nosotros». Ahora esta palabra que se utiliza aquí, refiriéndose a la virgen, «He aquí una virgen concebirá», es la palabra griega «partenos», y el Espíritu Santo había elegido esta palabra porque antes él había dado a la palabra alma a Isaías, y alma significa virgen. Un experto en materias hebreas nos dijo en cierta ocasión, «Es posible que un hombre tenga tres hijas, y si alguien le pregunta a él, ¿cuántas hijas tiene usted?», él puede contestar, «Tengo tres hijas, pero dos de ellas están casadas, y tengo una muchacha en casa». Ahora, si usted le hiciera algunas preguntas cuando él utiliza esta palabra, «muchacha», preguntándole lo que quería decir con eso, usted diría, «Bueno, ¿no quiere decir usted que es una virgen?». Estoy seguro que ese hombre le podía dar a usted un golpe, porque eso es exactamente lo que él quiere decir. Y ese experto en asuntos hebreos dice, «Los liberales no entran en el sentir del idioma». Y eso es algo muy interesante, y aquí lo vemos que es bastante claro. Una de las cosas que nos sorprende es la siguiente. Él nunca fue llamado Emanuel. Aquí se nos dice, y es muy claro, «Y llamarás su nombre Emanuel». Y yo no puedo encontrar ningún lugar en el Nuevo Testamento donde él se ha llamado Emanuel. Emanuel significa «Dios con nosotros». Ah, dice usted, pero le llamaron Jesús, y así es, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero, amigo oyente, él no puede salvar a su pueblo de sus pecados a no ser que él sea Emanuel, «Dios con nosotros». En cada vez que usted le llame Jesús, le guste o no le guste, usted está diciendo «Dios con nosotros», porque Jesús significa que él va a salvar a su pueblo de sus pecados, y él no puede salvar al pueblo de sus pecados a no ser que él sea Emanuel. Así es que esa persona liberal que hoy dice «Jesús» está diciendo que él es Salvador, él salvó a su pueblo de sus pecados, y eso quiere decir que él es Emanuel, «Dios con nosotros», y ningún hombre siendo solo hombre podría haber hecho eso. ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! En este día, él es Emanuel, él es Dios, Dios, y él es Dios con nosotros hoy, y es un Dios para nosotros, y él es el Dios que le puede salvar hoy porque nosotros tenemos un Salvador nacido de una virgen. ¡Y cuán importante es esto! En el día de hoy queremos hablar en particular del profeta Isaías, y queremos mencionar algo acerca de su vida personal como profeta. La mayoría de los profetas actuaban en una órbita de oscuridad y anonimato. Ellos no proyectaban sus personalidades en las profecías que presentaban. Opinamos que Jeremías y Oseas son excepciones en cuanto a esto, y ya veremos eso cuando lleguemos a esos libros. Pero Isaías menciona muy poco en cuanto a su carácter histórico en lo que concierne a él mismo. Hay muy pocas referencias a su vida y a su ministerio. En el primer versículo que leemos en su libro, encontramos la época en la cual él vivió durante los reinos de Usías, Jotam, Acás y Ezequías, reyes de Judá. En el capítulo seis, Isaías habla de su llamado personal y de la comisión que él recibió, y en un sentido, hablando lógicamente, este tendría que ser el primer capítulo, pero nosotros vamos a considerarlo en la forma en que está presentado aquí en el libro. Ahora, en los capítulos treinta y seis y treinta y nueve de Isaías, tenemos una sección histórica en la que se menciona la porción del ministerio de Isaías durante la crisis que tuvo lugar cuando los ejércitos asirios rodearon a Jerusalén. Hay algunas pocas secciones personales, pero por lo general Isaías se mantiene en las sombras y él señala a otro que vendrá, aquel que era la luz del mundo. Algunas personas opinan que Isaías pertenecía a la familia real de David. Esto por cierto no puede ser comprobado, es nada más que una suposición, y otros eruditos observando lo que dice allá en Hebreos capítulo once, en el versículo treinta y siete, donde se habla de algunos testigos que fueron aserrados por su fe, creen que Isaías es quien es mencionado allí. Eso puede ser cierto y puede estar equivocado, no lo sabemos. Pero el crítico de tendencia liberal ha tratado de cortarlo, fraguando una tenue trama de un papel doble de Isaías que es hipotético, y hay algunos que aún han ido más allá tratando de fabricar un tercer Isaías, y no hay ninguna clase de evidencia documentada más allá del escepticismo del crítico destructivo. Lo que ellos tratan de hacer es en realidad despedazar al profeta Isaías. Pero la historia nos presenta sólo a un Isaías, y no hay dos ni tres, solamente uno. Y debemos indicar que probablemente Isaías es el profeta con el cual los eruditos trabajan más que con cualquier otro, en los pergaminos que fueron hallados en el mar muerto. Y allí se encuentra una gran parte de lo que escribió Isaías. Y en esa época no había dos Isaías, había solamente uno. Así es que, es muy interesante notar que el Señor ha permitido que un pequeño pastorcito encontrara un cántaro de barro donde se había colocado estos pergaminos cerca del mar muerto, y de allí se toma uno de estos pergaminos y se confunden los críticos. Opinamos que es necesario dejar que el Señor se ocupe de todo esto. Nosotros vamos a seguir adelante. Ahora, permítanos ilustrar eso de una forma más familiar. Supongamos que dentro de unos mil años, un grupo de arqueólogos se encuentra investigando algunas huellas. Hacen algunas excavaciones, digamos, en el estado de Kansas, en los Estados Unidos, también en Washington, y también excavaciones en Europa. Y luego dicen, ¿sabe usted que existieron tres Eisenhower? En Europa se encontró al general Eisenhower, que fue quien comandó al ejército que logró una gran victoria militar. Y luego había otro Eisenhower, que se llamaba Dwight Eisenhower, y que llegó a ser presidente de los Estados Unidos. Él fue elegido en el año 1952 y reelegido en 1956. Y luego existió otro Eisenhower. Este otro era un hombre enfermo, fue víctima de un ataque al corazón, y tuvo una operación quirúrgica muy seria. Ahora alguien va a decir, bueno, eso es lo más ridículo que he escuchado. Pues bien, amigo oyente, cuando escuchamos hablar acerca de tres Isaías, sentimos exactamente lo mismo. En la profecía de Isaías encontramos una similaridad sorprendente con toda la Biblia. Y si usted hace una comparación sencilla, se dará cuenta que es algo muy destacado. En la Biblia tenemos sesenta y seis libros. El libro de Isaías tiene sesenta y seis capítulos. En el Antiguo Testamento tenemos treinta y nueve libros. En el Nuevo Testamento tenemos veintisiete libros. Ahora, en el libro de Isaías tomamos los treinta y nueve primeros capítulos y tratan del gobierno de Dios, y el énfasis se da a la ley. En los últimos veintisiete capítulos, uno encuentra la gracia de Dios y la salvación de Dios. Existen sesenta y seis citas directas tomadas del libro de Isaías en el Nuevo Testamento. Algunos han encontrado que se alude a Isaías unas ochenta y cinco veces en el Nuevo Testamento. Veinte de los veintisiete libros del Nuevo Testamento citan a Isaías, y doce libros tienen citas directas en el Nuevo Testamento. Isaías, pues, está entretejido en el Nuevo Testamento, como un hilo de brillantes colores que forma un dechado realmente hermoso. Isaías se puede discernir y es muy evidente en todo el Nuevo Testamento. Isaías ha sido grabado en la roca del Nuevo Testamento con el cincel del Espíritu Santo. Isaías se utiliza muy a menudo para recalcar y amplificar en aquellos pasajes que nos hablan del Señor Jesucristo. El Nuevo Testamento presenta como tema al Señor Jesucristo, y en la misma manera Isaías presenta al Señor Jesucristo como tema. De paso digamos que Él ha sido llamado el Quinto Evangelista, y el libro de Isaías ha sido llamado el Quinto Evangelio. El nacimiento virginal de Cristo, como hemos visto en nuestro estudio anterior, Su carácter, Su vida, Su muerte, Su resurrección y Su segunda venida, todos están presentados en Isaías con mucha claridad y nitidez. El apóstol Pedro, en su primera epístola capítulo 1 versículos 10 al 12 nos dice, Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A éstos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas. Y en la profecía de Isaías usted tiene eso. Usted encuentra allí los sufrimientos de Cristo y también la gloria que vendrá. Usted puede recordar que cuando el Señor Jesucristo se levantó en la sinagoga y leyó de las Escrituras, como se menciona en Lucas capítulo 4, lo hizo leyendo un pasaje que se encuentra en Isaías 61. En este libro, pues, vamos a encontrar mucho de profecía que ha sido cumplida. Debemos decir que cuando se dio era algo que estaba en el futuro, pero ya ha sido cumplida y la profecía es el molde en el cual se derrama la historia, y vamos a encontrar en este libro que eso es cierto. Lo veremos cuando comencemos a estudiarlo. Es un libro realmente emocionante y algo verdaderamente maravilloso. En la primera sección del libro de Isaías, que comprenden los primeros treinta y cinco capítulos, tenemos lo que se relaciona con el juicio, el juicio de Dios. En los capítulos treinta y seis al treinta y nueve, tenemos un interludio histórico. Y luego en el capítulo cuarenta hasta el sesenta y seis, el tema que se encuentra es el de la salvación. Buenos días, bienvenidos a este nuevo curso que es sobre los libros proféticos y poéticos. Y aunque en nuestro canon, en el orden que está en castellano, aparecen primero los poéticos, vamos a tomar primero los proféticos, porque acabamos de terminar un curso sobre los libros históricos. Y estos libros proféticos se engranan con los libros históricos. Entonces, esto es como continuación del curso que acabamos de terminar sobre los libros históricos. Y estos proféticos, algo muy importante, como vamos a ver, es ubicar los profetas en su contexto histórico, para entender su mensaje. Introducción a los profetas. Abraham. Abraham fue llamado Naví. Él fue llamado profeta. Sin embargo, el profetismo realmente no nació, no inició en serio hasta Moisés. Y Moisés es la pauta para los profetas. Moisés es el superprofeta, el archiprofeta. Moisés es el modelo de lo que es un profeta. Y en Deuteronomio 18, tenemos la descripción del profeta. Y esto vimos un poco en el curso anterior. Deuteronomio 18, 14 al 22, habla del profeta. Y aquí Dios está hablando con Moisés, y dice, las naciones cuyo territorio vas a poseer, consultan a hechiceros y a divinos. Pero a ti el Señor tu Dios no te ha permitido hacer nada de eso. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A Él sí lo escucharás. Y aquí, perdón, Moisés está hablando al pueblo. Eso fue lo que le pediste al Señor tu Dios en Oreb, el día de la asamblea, cuando dijiste, no quiero seguir escuchando la voz del Señor mi Dios, ni volver a contemplar este enorme fuego, no sea que muera. Y me dijo el Señor, está bien lo que ellos dicen. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca, y Él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a hablar en mi nombre y diga algo que yo no le haya mandado decir, morirá. La misma suerte correrá el profeta que hable en nombre de otros dioses. Tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple, ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Aquí tenemos unos principios acerca del profeta. Primero, Dios iba a levantar un profeta como Moisés. Entonces, Moisés es el patrón. Dios pondría sus palabras en la boca de su profeta, igual como Él dijo con Moisés. Él dijo, Moisés, yo pondré mis palabras en tu boca, y iba a hacer lo mismo con el profeta. El pueblo debería prestar oído a las palabras de ese profeta. Que el profeta debería hablar sólo lo que Dios le mandara decir, no debía inventar nada, solamente palabra de Dios, y el profeta debería hablar sólo en el nombre de Dios, no en nombre de otros dioses. Y la señal del verdadero profeta era el cumplimiento de su profecía. Ahora, hay un contraste aquí. ¿Qué hacían las otras naciones? ¿Cómo sabían la voluntad de sus dioses? Hechicería, adivinación. Entonces, hay un contraste aquí. Dice, así son las naciones, ¿van a entrar ahí? ¿Es la práctica de la tierra? Con ustedes no. Ustedes van a saber la palabra de Dios, la voluntad de Dios, por medio del profeta. Y Dios iba a poner en su boca sus palabras. Ahora, aquí hay ambigüedad entre las ideas de un profeta y una serie de profetas. Está hablando en singular aquí, y hay evidencia de que la interpretación judía era singular, en parte, porque cuando Jesús llegara, llegaba, o cuando Juan el Bautista llegaba, y luego Jesús llegaba, le preguntaba, ¿quién eres? Y una de las opciones era, ¿qué? ¿Eres tú el profeta? No le preguntaron, un profeta. Aunque la mujer samaritana dijo, creo que eres un profeta, pero los judíos decían, ¿eres el profeta? Entonces, todavía estaban esperando al profeta, el profeta. Sin embargo, también, esto era, después de toda una historia del Antiguo Testamento, de recibir y reconocer una serie de profetas. Entonces, ¿cuál es? ¿Son profetas en la línea de Moisés o es el profeta? Y parece que esta ambigüedad es a propósito, y la respuesta es sí. Entonces, ¿qué debía esperar el pueblo? Pues el pueblo debía esperar un profeta, eventualmente, y debía esperar una serie de profetas semejantes a Moisés. Según Albright, y Albright hemos conocido en otro curso, Albright era un gran arqueólogo, arqueólogo y erudito que estudiaban raíces, y había debate acerca del significado de esta palabra naví, que traducimos profeta. Y él ha establecido que, y pues Harrison por lo menos dijo que él ha dado la respuesta definitiva de la raíz, y viene de otro idioma semejante del Medio Oriente, y él dice que viene de la palabra que quiere decir llamar, llamar. Y la idea es que un profeta es alguien llamado por Dios para proclamar su palabra. Hay otras palabras como vidente, a veces se traduce vidente en como Samuel era un vidente, también profeta. Entonces, eventualmente esas palabras se fusionaron para el mismo oficio. Quizás al principio había diferentes perspectivas ahí, pero naví es la palabra principal, el llamado por Dios. Y esto es importante porque algunos profetas, no todos, pero algunos profetas enfatizan su llamado por Dios. Y este relato de sus llamados juega un papel muy importante en su autentificación como profeta. Es decir, que yo no estoy aquí inventando, no me auto-asigné, yo fui llamado. Y también hay una tendencia muy interesante, y si alguien quisiera estudiar esto más a fondo, valdría la pena. Si regresamos a la situación de Moisés, él tuvo un llamamiento, ¿se acuerdan? El arbusto, la zarza ardiente. Y aquí es el bosquejo de la interacción. Confrontación divina, Dios le aparece, le da una comisión, luego Moisés dice que, yo no hablo bien, ¿ok? Y luego Dios le da una consolación, y luego le da una señal, y le manda con señales. O sea, tiene su vara y puede hacer milagros con su vara. Hay señal, ¿no? Ahora, con algunas modificaciones, si examinamos el llamamiento de Isaías, si examinamos el llamamiento de Jeremías, si examinamos el llamamiento de Ezequiel, vamos a encontrar que sigue este patrón. A veces no con todos los elementos, pero es muy, muy impresionante ver que es el mismo, el mismo patrón que está ahí. ¿Y qué están diciendo? Nosotros somos profetas verdaderos, llamados en la misma forma en la cual fue llamado también Moisés. Otra cosa interesante, la gran comisión sigue este mismo patrón. No, no están, otra cosa de los profetas, no están peleados los profetas con las instituciones religiosas de Israel. Sin embargo, los profetas rechazaron fuertemente, y es un tema en muchos de los profetas rechazaron el ritualismo externo y buscaron integridad de corazón. ¿Se acuerdan cuando Samuel reprendió a Saúl por haber perdonado a Agag mejor la obediencia que el sacrificio? Y no estaban diciendo que el sacrificio sea malo, no estaban rechazando el templo, no estaban rechazando los sacerdotes, no estaban en competencia con los sacerdotes, pero estaban diciendo, pues, el templo con ritos vacíos, pues, los sacrificios, este, con corazón apartado de Dios, no valen nada. Hay que llegar al grano, hay que llegar al corazón, a la obediencia. Los profetas que vamos a estudiar en este curso son los que se llaman los profetas escritores. Los libros históricos que hemos examinado, la mayoría en la Biblia hebrea, el Tanak, son los profetas anteriores de este Josué. O sea, en la mentalidad judía, Josué, este, jueces, reyes, Samuel y reyes son profetas, profetas anteriores, y aquí son los profetas posteriores, los profetas escritores. ¿Por qué? Porque la tradición es que los nombres que llevan como título también son los autores. Vamos a analizar esta tradición profeta por profeta para ver si, cuánta evidencia hay en cuanto a su autoría. Sin embargo, es la tradición y estos son los profetas escritores. Además, vamos a incluir a Daniel y a Lamentaciones. En el Tanak, que es Torá, Nebim y Ketuvim, que es el orden en el Antiguo Testamento Hebreo, Daniel y Lamentaciones aparecen en la tercera categoría, que es Ketuvim, los escritos. Pero como están en nuestros profetas, vamos a incluirlos en nuestros profetas. Bien. Ahora, esto es algo que acabamos de ver. Para interpretar a los profetas hay que ayudar, perdón, ayuda a identificar estas cosas que acabamos de ver en esa hoja que les acabo de leer. Autor, fecha, audiencia, probable, porque a veces no sabemos, contexto histórico, temas teológicos, dificultades hermenéuticas, mensaje para la audiencia original y para los cristianos del siglo XXI. Y, pues, como hemos estudiado en hermenéutica, o sea, hay una entre mensaje para la audiencia original y mensaje para la audiencia ahora cristiana, tiene que estar relacionadas, relacionados, pero transformados por la cruz de Jesucristo. Bien. Esta es una rápida introducción a los profetas en general. Antes de hablar, hablemos de Isaías. Bien. Isaías. Autor. Ustedes que estuvieron en el curso sobre los libros históricos se acuerdan de la hipótesis Graf-Weldhausen, que hizo bolas durante como dos siglos en cuanto a la autoría del Pentateuco. Y aquí tenemos algo paralelo, algo parecido, porque ha sido la cuestión de la autoría de Isaías tan controvertida como fue la cuestión de la autoría del Pentateuco. Y, básicamente, a los mismos campos. Tenemos a los tradicionalistas y tenemos a los críticos, igual que en la situación del Pentateuco. Por un lado, la postura tradicional es que Isaías fue el autor de la profecía que lleva su nombre, y es la tradición que existía durante más de dos milenios. Ahora, el periodo popular de la crítica de las fuentes y la crítica de las formas, otra vez les refiero al curso anterior, el consenso llegó a ser que hubo por lo menos dos autores. Isaías, hijo de Amós, y Deutero Isaías, segundo Isaías. Entonces, Isaías, hijo de Amós, él escribió Isaías 1 a 39. Y luego, Isaías 40 a 66 fue escrito por otro que fue después, durante el exilio, y en la imaginación de los críticos de las fuentes y de las formas, él fue el más gran, el profeta más grande de todo Israel, el deútero Isaías. Anónimo, porque no sabemos quién era, pero era el mayor, porque ahí, según estos, con su hipótesis, ¿cuál fue el principio que guiaba la crítica de las fuentes? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue como la idea magna que estaba en esa época, en los 1800, 1900, tratando de explicar todos los fenómenos? La evolución. Y en esta idea de la evolución, y la idea de la evolución de la religión, llegaba a su apogeo con Deutero Isaías. Entonces, era su idea. Mucho respeto tenían, porque decían aquí, pues llegaba el monoteísmo a su clímax, a su punto más alto. Era su idea. Pero el problema, como vimos en el curso anterior, cuando empiezan a dividir los libros en dos, luego no pueden resistir la tentación de seguir con su navaja dividiendo, y es lo que pasó con Isaías. Ya que empezaron a identificar autores, en plural, los críticos no podían pararse con sólo dos, sino que llegaron a identificar un gran número de diferentes secciones y diferentes autores. Y luego, primero empezaron con, pues, Isaías, y luego Deutero Isaías, y luego Trito Isaías, y luego seguían con cuatro, con cinco, con seis, y no podían pararse, hasta que atomizaron a Isaías. Y estaba ahí más bien dejado en pedazos, Isaías. Era la tendencia. Y van en su lectura en Jung, van a escuchar que él está interactuando mucho con estos críticos, porque era su contexto. Este resultado en sí empezó a revelar la naturaleza especulativa de muchas de las conclusiones. O sea, se dieron un autogol, se metieron un autogol en un sentido a los críticos, porque al despedazar Isaías, llegaban a tener como puros pedazos, y luego empezaron a decir, pues, este, pues, ¿qué pasó aquí? O sea, no hemos realmente aprendido nada, hemos destruido todo. Entonces, esto como les hizo hasta algunos de ellos, como repensar su metodología. Con el nacimiento de la crítica canónica, se ha recuperado un énfasis en la forma canónica del libro, no en las supuestas fuentes detrás de él. Entonces, la crítica de las fuentes ya pasó de moda, qué bueno, porque principalmente era destructiva. La crítica canónica, asociada con Brevard Childs, es un nombre muy fuerte, Childs, no lo puse aquí. Pero ha tomado la postura, no sabemos qué hay atrás, básicamente. Podemos hablar de eso, pero no sabemos lo que tenemos es el libro. Y cómo se presenta el libro como literatura, y, pues, este, ¿qué quiere decir el libro? Entonces, aquí es, este, algo, algo mucho más positivo, aunque en la mano, las manos de algunos eruditos todavía no creen en, pues, este, en la Biblia como palabra de Dios, pero están tratando los libros por lo menos como integridades, como unidades. Ahora, pueden revisar los argumentos principales en Jung, las cuales dependen en parte de las presuposiciones del investigador. Y, como hemos visto anteriormente en otro curso, las presuposiciones son inescapables. Pero voy a darles un ejemplo. Si un evento es profetizado en un libro, predicho en un libro, y luego acontece, sucede, hay dos posibles presuposiciones, básicamente. La presuposición creyente, histórica, tradicional, cristiana y judía, es que Dios es capaz de poner en boca de sus profetas algo que no ha acontecido todavía. La presuposición de muchos de los críticos es, la predicción es imposible. Y si algo es predicho y luego sucede, tenemos que fechar esa predicción después del suceso. Entonces, ahí no es una investigación, más bien es una presuposición. Entonces, muchas veces podemos ver la presuposición de la persona, pues, este, dependiendo de la postura que toma. Entonces, los conservadores enfatizan la profecía predictiva, los críticos la niegan, en general, y por lo tanto tiene fechas muy diferentes. Si algo es predicho y dos siglos después acontece, sucede, pues, este, las fechas van a variar por lo menos por dos siglos. Entonces, por ejemplo, bien. Young no estuvo a tiempo para tomar en cuenta los descubrimientos de los rollos del mar muerto, que también mencionamos en el curso anterior, en Qumran, Qumran, ahí en Palestina. Estaban siendo descubiertos cuando Young estaba escribiendo. Entonces, Young estaba, o sea, había escuchado, o sea, sabía del gran descubrimiento allá de los rollos del mar muerto. Sin embargo, no habían llegado todavía a la luz, o sea, no había forma digital de estudiarlos como hay hoy en día. Ahora pueden meterse al internet y pueden leer, pueden encontrar ahí los rollos digitalizados. Entonces, es una maravilla. Pero en su época él no tenía el acceso que nosotros tenemos. Por lo menos, por lo tanto, él no podía tomar en cuenta los descubrimientos. Pero ya que llegaban a salir, encontraron que en Isaías no había ninguna evidencia de un rompimiento, de una división entre uno al treinta y nueve y cuarenta al sesenta y seis. O sea, es algo corrido. No hay ningún break ahí, no hay como este, no hay ninguna evidencia en los rollos de dos libros, digamos. Hay una división, y esto es importante, interesante por lo menos, quizás importante, hay una división entre treinta y tres y treinta y cuatro. Nada, o sea, treinta y nueve, cuarenta es corrido, no hay nada de espacio ni nada. Sin embargo, en un rollo, por lo menos, hay tres líneas entre treinta y tres y treinta y cuatro. Y vamos a ver el posible significado de eso al rato. Reconociendo que hay diferentes perspectivas representadas a través de todo el libro, porque la idea era que, déjame resumir, perdón, no han leído Young todavía, pero la idea básica es esta. Uno al treinta y nueve tiene una perspectiva pre-exílico, y cuarenta a sesenta tiene una perspectiva, según los críticos, exílica. Y está diciendo, por eso, fueron escritos por dos diferentes profetas, un profeta pre-exílico, otro profeta exílico. Entonces, es la idea. Pero no es tan fácil, porque a veces hay perspectivas, este, mezcladas a través de todo el libro, y el libro no es precisamente cronológico. Hay algunos desplazamientos cronológicos en el libro. Entonces, no es tan fácil decir, uno a treinta y nueve pre-exílico, cuarenta a sesenta y seis exílico. No. O sea, hay una mezcla de perspectivas. Y también dicen, perspectiva uno a treinta y nueve es palestina, y de cuarenta a sesenta y seis es babilónica. Pero tampoco no es tan fácil. Entonces, simplificaron la cosa. Entonces, Harrison dice que, más que nada, es una antología, una antología de los sermones de Isaías. Y si alguien, o sea, piensenlo, si alguien subiera aquí a mi archivero y agarrara mis sermones, y ahí tengo cientos de sermones que he predicado durante veintitantos años, tendría, y dijera, no sé, yo creo que nunca nadie va a querer hacerlo, pero quisiera publicar los libros de Larry Trotter, en un libro, tendría que decidir qué, cómo arreglarlos. Canónicamente, por fecha, por tema, entonces hay diferentes formas de arreglar, o sea, ordenarlos. Y probablemente leyéndolos, alguien diría, esto no sigue, esto no sigue lo que viene anteriormente, porque depende del orden que el redactor o el editor decidió utilizar. Entonces, este, no es siempre obvio cuál es la lógica del orden, pero si es una antología, una colección de los sermones de Isaías, pues vamos a encontrar diferentes perspectivas. Y si creemos en la profecía predictiva, puede haber una perspectiva babilónica, pero como proyectada al futuro, anticipando el exilio, pero desde una perspectiva anterior. ¿Me explico? Entonces, este, si creemos en la predicción, pues no es problema tener una, un sermón que está enfocado en Babilonia. ¿Por qué? Porque está proyectando al futuro lo que iba a pasar. Entonces, este, es algo de la, es una forma de Harrison y de otros de como tomar en cuenta estas, esas diferencias de perspectiva en Isaías. Ahora, esta perspectiva de Isaías como antología aprecia las diferentes perspectivas representadas a través del libro y mantiene la autoría del profeta Isaías. Bien, no he interactuado mucho con los diferentes argumentos. Van a leer a Young y les encargo que presten mucha atención a los argumentos, porque no estoy repitiendo lo que son los argumentos, pero van a analizarlos en este momento. Y Young obviamente llega a la conclusión de que, pues, Isaías, hijo de Amós, fue el autor del libro que lleva su nombre. Y es, es la conclusión a la cual llegó también, y es la conclusión a la cual llegan los escritores del Nuevo Testamento, que pesa mucho para nosotros. Si Jesús citaba a Isaías y decía que Isaías lo escribió, si Pablo, si otros, pues pesa mucho para nosotros. Entonces, nosotros quedamos con esta, esta, esta perspectiva tradicional. Bien. Ahora, tuve un profesor en el, en la universidad del Antiguo Testamento que no era un conservador, pero él dijo, como en broma, él dijo, yo decidí, yo decidí hacer algo que jamás se había hecho en la historia de la investigación del libro de Isaías. Yo decidí sentarme y leer Isaías desde el primer capítulo hasta el último capítulo. Y él dijo, ¿saben qué? Se me parece que es un libro. Entonces, este, me dijo, ah, pues, qué bueno, ¿no? A lo mejor es lo que hacía falta antes, ¿no? Leerlo y ver lo que, que realmente tiene coherencia. Bien. Fecha. Si el profeta Isaías fue el autor, las fechas de composición tenían que estar durante la vida del profeta o quizás poco después. Poco después posiblemente había ayuda, o sea, para organizar. No sabemos, pero, ah, no sabemos si otros participaron en recopilar los varios sermones. No sabemos eso. Pero tenía que estar ubicado dentro de su vida o quizás un poco después. Las fechas probables de los reyes mencionados en el versículo 1.1. Vamos a ver versículo 1.1, porque el versículo 1.1 es importante para también la cuestión de la, de la, de la, la autoría. Dice, visión que recibió Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y Jerusalén. Y no hay otro título antes de capítulo 39, identificando otro. O sea, es el único título, el único identificado. Entonces, es un argumento fuerte en, en cuanto a la autoría de, de Isaías. Dice aquí, durante los reinados de, Isaías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Entonces, podemos ver aquí los, las fechas de, Isaías, Jotán, Acaz y Ezequías. Entonces, dice, Isaías empieza en siete sesenta y siete, y Ezequías murió en seis ochenta y siete. Y parece que, parece que, aunque no se menciona, parece que Isaías vivió aún más tiempo porque reportó la muerte de Senaquerib, que era el rey de Asiria, y él murió en seiscientos ochenta y uno. Entonces, esto está reportado. Entonces, esto le habría metido también en parte del reinado de Manasés. Y él empezó su, él recibió su comisión. ¿Cuándo? ¿En qué año? Él recibió su llamado en el año que murió Usías. Entonces, sería como, en el año que murió Usías, sería siete cuarenta o siete treinta y nueve. No sabemos cuántos años tenía, pero obviamente él disfrutó de una vida bastante larga para estar durante cuatro reinos, o probablemente cinco de los reyes. Entonces, aquí tenemos fechas. Y Harrison propuso una fecha de composición. Él puso como el de seis treinta, y él está hablando de, o sea, dando un poco de lapso de tiempo para que todos los sermones fueran recopilados. Él suponiendo que Isaías no fue el redactor de sus mismos escritos, sino otro ayudó. Pero no sabemos. Podemos poner una fecha ahí como entre seis ochenta y uno, la muerte de Senaquerib fue reportado y probablemente murió Isaías poco después, y pues seis treinta. Entonces, estamos hablando de mediados de ese siglo de los seiscientos. Bien, un detalle que afecta la fecha de Isaías es la apariencia del nombre de Ciro. De Ciro, entonces vamos a ver cuarenta y cuatro, veintiocho, y cuarenta y cinco, uno. Y aquí dice, Yo afirmo que Ciro es mi pastor, y dará cumplimiento a mis deseos. Dispondrá que Jerusalén sea reconstruida, y que se reponga los cimientos del templo. Así dice el Señor a Ciro, su unquido, a quien tomó de la mano derecha para someter a su dominio las naciones y despojar de su armadura a los reyes, etc. Ahora, vamos a pensar, los críticos, ¿qué dirían? Los críticos dirían, esto, esta profecía tenía que ser después de Ciro, o quizás durante el reino de Ciro, como anticipando que era la política de los persas, repatriar a la gente. A lo mejor podría anticipar un tantito esta profecía. Ahora, ¿qué diría, qué va a decir Young, y qué van a decir los conservadores con respecto a eso? Es una profecía predictiva. Ahora, hay otra posibilidad, y Harrison, que es conservador, él propone otra posibilidad, y la posibilidad que él menciona es la idea de que fue una adición posterior, que un escriba ya como posteriormente metió el nombre ahí. Ahora, no hay ninguna evidencia en los manuscritos de que haya pasado eso, pero Harrison lo menciona como una posibilidad diciendo, en un sentido, esto defiende la postura tradicional, porque si quitamos esta cosa, que es muy peligroso, o sea, si no hay evidencia en los manuscritos, ir quitando o agregando cosas, entonces, normalmente los conservadores no lo hacen, pero Harrison lo propone como una posibilidad, y dice que está aquí en dos versículos que están pegados, y dice que a lo mejor un escriba posterior no resistió la tentación de poner ahí el nombre, ya sabemos quién era, ya ponemos ahí el nombre. Y la idea era que, como una respuesta a los críticos que estaban diciendo, ya ves, ya ves, la perspectiva es mucho después, y Harrison está diciendo, no necesariamente, a lo mejor ese nombre apareció después. No tenemos forma de saber, pero tampoco hay ningún problema con verlo como original, porque Dios fácilmente podría haber puesto ahí el nombre de la persona que iba a cumplir con esto. Pero este es un punto, lo menciono, porque es un punto que revela las diferentes presuposiciones de los investigadores, y afecta mucho la cuestión de la fecha de Isaías, y también obviamente fecha y autor. Estructura. Harrison también menciona, y también Dillard y Longman mencionan una idea fascinante, mencionan una idea de una estructura bífida. Es una estructura como con dos secciones paralelas. ¿Se acuerdan dónde se rompe en ese rollo del mar muerto? ¿Dónde hay una división entre treinta y tres y treinta y cuatro? Ellos no tenían los mismos capítulos que nosotros tenemos, sin embargo, esto es muy bonito para nosotros. ¿Cuántos capítulos tenemos nosotros? Sesenta y seis. Entonces estamos hablando, aún en nuestro conteo, estamos hablando de la mitad del libro. Y los mazoretas, los mazoretas, ellos siempre contaban las palabras y los versículos, o las, creo que las palabras, y ellos identificaban cuál era la palabra en medio. Y ellos identificaban una palabra, no era el último, no me acuerdo exactamente qué versículo era, pero uno, unos cuantos versículos antes de la terminación de treinta y tres. Entonces estamos hablando de la mitad del libro, en todos los conteos. Entonces, este, Brownlee, él dijo que hay, hay dos secciones paralelas, uno al cinco, y luego treinta y cuatro y treinta y cinco hablan de la ruina y la restauración. Y luego, seis al ocho, y treinta y seis al cuarenta es material biográfico. Y luego, nueve al doce y cuarenta y uno al cuarenta y cinco, es bendición y juicio divinos. Y luego, trece al veintitrés y cuarenta y seis a cuarenta y ocho, oráculos contra las naciones. Luego, veinticuatro a veintisiete y cuarenta y nueve a cincuenta y cinco, redención universal y de Israel. Y luego, veintiocho al treinta y uno, cincuenta y seis a cincuenta y nueve, sermones éticos. Y luego, la restauración de la nación, las dos secciones treinta y dos, treinta y tres, y sesenta a sesenta y seis, terminan con el mismo tema. Entonces, es una, es algo fascinante. No sé si sea la idea de Isaías mismo, o los escribas que le ayudaron a recopilar sus libros, o sus sermones, pero esto es fascinante. Y si esta es la estructura, en mente de, de Isaías y sus ayudantes, digamos, ¿qué quiere decir acerca del libro? O sea, si es un argumento a favor de qué, la autoría de Isaías y qué más, la unidad del libro, ¿no? Porque este, si los críticos encontraron una bisagra acá, y el efecto fue fracturar todo el libro, y si Brownlee encontró una bisagra acá, y explica, como nunca antes, la estructura del libro, es un argumento, pues, bastante interesante a favor de una integridad. Porque una de las ideas, uno de los problemas de los críticos era, no encontramos coherencia. Brownlee dice, pues, vean, aquí, o sea, viendo algo en un manuscrito del mar rojo, del mar muerto, y viendo, pues, este, el conteo de los mazoretas, viendo cómo estas dos alas se reflejan entre sí, o sea, es una, es una belleza en cuanto a estructura. Lejos de ser algo fracturado, es una belleza en cuanto a su estructura. Algunos de los paralelos, tenemos que admitir que algunos paralelos, ya poniéndolos, este, lado a lado, son más fuertes que otros, más convincentes que otros. Sin embargo, pues, es una forma elegante de organizar el material, y, pues, hay que analizarlo más a fondo, tomar cada sección, y a lo mejor sería una manera interesante de leer Isaías. No leer 1 al 66, más bien leer 1 al 5, y luego 33 y 35, y ver si realmente hay paralelo ahí, y luego 6 al 8 y 36 al 40, y ver si realmente hay. Sería un buen experimento la próxima vez que lean Isaías. Bien, mensaje. Isaías llamó a Israel al arrepentimiento, prometiendo juicio si no se arrepintiera. Esto es como en muchos de los profetas, entonces esto es muy común, un tema muy común. Prometió juicio sobre las naciones, y luego sobre el ejecutador del juicio, que era en ese momento Asiria, que Dios iba a utilizar a Asiria a castigar a las naciones, y luego iba a castigar a Asiria. La sección histórica, en 36 al 39, sí tiene una función en Isaías. Hace una transición entre el período Asirio y el período Babilónico. Y sí, hubo un cambio dramático en el poder político del Medio Oriente, y es lo que se registra en 36 al 39. No se hace mucha ilusión en cuanto a un arrepentimiento general. O sea, en su comisión, ¿se acuerdan de su comisión? Dios dijo, tú vas a predicar, y qué va a ser la respuesta? Vas a predicar a gente dura, endurecida, y no van a responder. Entonces no se hace mucha ilusión de que realmente iba a haber un arrepentimiento general. Sin embargo, a pesar de ese pesimismo en cuanto a la efectividad del mensaje de Isaías, sin embargo, hay una promesa de salvación universal. Y cuando, a lo mejor universal queda corto, cósmica, cósmica, porque es nuevos cielos y nueva tierra. Y Isaías nos lleva a la cima de la cuestión de la redención. Entonces, a pesar de la respuesta de los judíos en la época de los asirios, Dios iba a cumplir su promesa de renovar, no solamente Israel, sino todo. Y cuando digo todo, quiero decir todo, absolutamente todo. Ahora, este es un problema, esto es un paréntesis, es un problema para los críticos, porque ellos dicen, ningún otro profeta ha llegado a esta altura de pensamiento, y esta profundidad. Y, entonces, ¿cómo se explica que se perdió su nombre, que nadie sabe quién es? O sea, es un gran problema, porque ellos dicen, el autor de 40 y 66 es el mayor de todos los profetas. Ah, pero los judíos, pues, este, se olvidaron de quién era. O sea, algo muy poco probable. Bien, temas principales. El santo de Israel. Este título para Dios es el favorita de Isaías. ¿Qué estaban diciendo los ángeles, los querubines, ahí cuando recibió su llamamiento? Santo, santo, santo. Y esto quedó grabado en la mente de Isaías. Su nombre para Dios es el santo de Israel. Y esto fluyó de su experiencia. Pero también hay un contraste aquí. El santo de Israel contrasta con Israel, que no es santo. Entonces, ahí hay un conflicto. ¿Y qué tiene que haber, qué tiene que hacer un Dios santo con un pueblo rebelde? Condenar, juzgar. Entonces, aquí tenemos un mensaje fuerte de juicio por el contraste entre Dios y su pueblo. Sin embargo, al mismo tiempo, Dios es el Salvador y el Redentor de Israel. O sea, a pesar de su pecado, a pesar del pecado del pueblo, Dios seguirá fiel a sus promesas a Israel. No solamente es el santo de Israel, sino también el goel de Israel, el Redentor de Israel. Como los redimió de Egipto, también los redimiría de Babilonia. Y la redención de Babilonia es como un segundo éxodo. Entonces, y es repetir. Y aquí hay énfasis en que serían redimidos sin dinero. Ustedes que no tienen dinero, vengan a las aguas y beban. Entonces, aquí es énfasis en que la salvación no es gracias a la bondad de los israelitas, es gracias a la bondad de Dios, su Salvador. El Dios de toda la tierra, la perspectiva es que en contraste con los dioses locales, regionales, nacionales, ídolos, y hay burla de los ídolos en Isaías. El Señor es soberano sobre las naciones. Él puede hacer lo que quiera con Israel, pero no solamente con Israel. Él puede hacer lo que quiera con Siria, puede hacer lo que quiera con Asiria, puede hacer lo que quiera con Babilonia, puede hacer lo que quiera con Egipto, porque Él es el soberano de todas las naciones. También, Espíritu del Señor es el agente de la justicia y de la restauración. Es un libro espiritual con mayúscula, mucho, mucho énfasis en el Espíritu de Dios. Y el remanente. Solamente un remanente se dejará. Y hay mucho énfasis en ese remanente. O sea, muchos van a ir a juicio, un remanente va a ser salvo. Y de ese remanente, de ese tronco, va a brotar un vástago nuevo. De ahí crecería el pueblo renovado. Los nombres de los dos hijos de Isaías reflejaron tanto el mensaje de juicio como de esperanza. Y vamos a ver Isaías 8, 1 al 3. Y aquí menciona un hijo que es, Maer, Salal, Hasbaz. Y si vemos ahí la nota abajo, dice, Pronto al saqueo, presto al botín. ¿Qué mensaje es? Juicio. Exacto. Si vemos en 7, 3, tenemos el otro hijo, que es ser yasub. Y vemos abajo y dice, ser yasub significa, un remanente volverá. ¿Qué enfatiza? La salvación, la redención del remanente. El siervo del Señor, uno de los temas más fascinantes, y les recomiendo que lean estas canciones del siervo del Señor. Y aquí están en 41, 49, 50, 52 y 53. Y la pregunta, leer esto, si con una lápiz, lo hice una vez en mi lectura y preguntar, ¿Quién es el siervo del Señor? Y poner ahí en el margen, ¿Quién es el siervo del Señor? Y van a encontrar diferentes respuestas, porque a veces es colectivo, es la nación de Israel, y dice, Israel, mi siervo. Ah, obvio, es la nación de Israel. Pero a veces es un individuo, aunque ha habido mucho debate acerca de la identidad de ese individuo. ¿Quién es ese individuo? Y el tema del remanente unifica estos dos aspectos, porque algunos dicen, es colectivo, y otros dicen, no, es individual. Pero la respuesta es, es colectivo y es individual, pero estas dos perspectivas se fusionan en la cuestión del remanente. Porque el remanente de Israel es reducido y reducido y reducido y reducido hasta que sea una sola persona. Y así lo colectivo se fusiona en lo individual. Y cuando Jesús llega, Él dice que yo soy la vid verdadera. Y diciendo que yo soy el verdadero Israel. El remanente ha sido reducido a una sola persona, que es el verdadero, el fiel, el Israel santo. En Isaías estaban buscando, buscando el Israel santo, y por fin se encuentra en Jesucristo. Es el Israel santo, es el tronco cortado del cual va a crecer el nuevo pueblo de Dios. Isaías en el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento recurrieron muchas veces a Isaías para explicar quién fue Juan el Bautista, el nacimiento virginal de Jesús, la enseñanza en parábolas, el sufrimiento de Jesús, la misión a los sentiles, la identidad de Jesús como el siervo, la tendencia de Jesús de esconder su identidad, la gloria de Jesús visto por Isaías, la incorporación de los sentiles en la iglesia, la salvación de un remanente de Israel. Y además de estas citas directas, otros temas de Isaías aparecen en el Nuevo Testamento como la renovación de la creación, que encontramos en Apocalipsis, nuevos cielos, nueva tierra. La imagen del Edén recuperado, esto también se anticipa en Isaías y se repite en Apocalipsis. La denuncia de la hipocresía y también la armadura divina, que no fue una idea de Pablo, más bien fue una idea que aparece en Isaías. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!